Hoy estamos estableciendo esta mesa con las empresas de transporte tanto individual como de pasajeros colectivos en el municipio de Yugo donde estaban presentes los dueños de las empresas, los dueños de los vehículos, los conductores en un objetivo solo claro, mejorar las condiciones de la prestación del servicio de transporte público en el municipio de Yugo beneficiando a la comunidad pero también beneficiando a los dueños de las empresas, a los propietarios de los vehículos y a los mismos conductores que son parte de este municipio de Yugo Esta mesa es para colocarnos tareas y mejorar la movilidad y el transporte en el municipio de Yugo Gracias a este alcalde, al doctor John Jairo Santamaría que tiene esa iniciativa para que el transporte del municipio de Yugo sea pujante y poder prestar un mejor servicio tanto en la zona urbana como en la zona industrial Hoy ya hacemos parte de esa mesa de transporte municipal en el municipio de Yugo Realizamos la mesa de movilidad, cabeza de similares de la Secretaría 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 por el Desarcalde de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Comisión y la Directoraría de la Secretaría Gracias por ver el video.